Y hagamos historia Ignacio Romero En Quix, Nueva York Y escuchen Juan Carlos Marcos Gael Romero Rosa El Tato Sack, Sack, Cuexla No tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que tiene el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tienes que de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido venga a ver Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido venga a ver Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Lo que te espero solo vente Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Lo que te espero solo vente Vente, vente, vente No sales de mi mente Lo que te espero solo vente Vente, vente Yo soy como Gerenite Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Y este es un éxito más De Ignacio Romero Y el sonido Romero Sar Y con el grito de guerra Oye, oye, óyelo No quiero contigo todos los días Me enamorabas con lo que decías Dime que de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vente Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vente Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorar y te Solo quiero amarte Pero aquí te espero Solo vente Vente, vente Yo lo hago diferente Pero aquí te espero Solo vente Vente, vente No sales de mi mente Pero aquí te espero Solo vente Vente, vente Yo sé cómo querer y te Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Y de regreso En Queens, Nueva York Ignacio Romero Y el sonido Romero Sar Y para que la baile Toda la dinastía Romero Rosas En Tatozcac Saca fuerza ¡Vente, vente, 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 v